Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Los Ángeles Crimes, chicos ¿Qué tal, Maravida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión, chicos, nuevo episodio disponible Y sí, con nueva noticia, nueva novedad Pero antes quiero mandar un saludito al señor Valentino21m65 Recuerda que si quieres aparecer en pantalla, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario Y un buen y respectivo likeazo, chicos Dicho esto, pues en esta ocasión vamos a traer la noticia del momento Y es que nadie se lo esperaba, pero Mohamed está a tope, chicos Literalmente está trabajando un montón en el juego Y lo último que ha sacado, chicos, es la versión para iOS No estaba disponible, nunca había estado disponible hasta hoy Ya está disponible para los jugadores que, pues, tienen iPhone Pues ya van a poder jugar Los Ángeles Crimes Porque al final los únicos que habían podido jugar Black Pues había sido la gente de Android desde siempre O sea, pero nunca, nunca, nunca habían podido jugar ellos Bueno, pero si no te caes estaría mejor, eh Si no te caes estaría mejor, compañero Venga, súbete a la moto Lo que estaba diciendo, chicos Que desde siempre, pero desde siempre Pues solo había estado disponible para Android Para los usuarios de Android Nunca los de iOS, pues, habían tenido esta opción Y ya la tienen Ya pueden jugar, disfrutar este juego Los mapas, crear mapas, disfrutar Y ser feliz Y esperar a que salga GTA VI Ja, ja, ja Que ya, por cierto, queda poco en teoría, eh, chicos Del GTA VI Vaya frenada, increíble Queda poquísimo No sé por qué Pero ayer cuando cambié los gráficos Se veía todo estupendo Pero hoy como que Como que demor... O sea, como que tarda un poco en cargar las texturas Se ven un poco borrosas Porque, claro, recordad que la tengo todo al máximo Y yo creo que eso me está influyendo O sea, de hecho Creo yo que me va a salir Vale, me va a salir un anuncio aquí Claro que sí Jamás tienen que cobrar, chicos Tienen que cobrar Para que vaya mejorando más el juego Pero... No sé, chicos Me parece muy curioso Cuanto menos que Teniendo ayer que me fue genial Recién cambié los gráficos Y ahora ingreso hoy Y me va un poco mal O sea, los gráficos no... No los veo como ayer, eh, chicos O sea, igual de perfectos Así que lo que voy a hacer Es bajar un poquito la calidad Para que de esa forma mejore un poco Pienso yo Así que nada, chicos Vamos a salir de aquí Nos vamos a configuración rápidamente Configuración Ahí estamos Vale, a ver Aquí, video Aquí Vamos a... Ah, bueno Es que la resolución se había bajado sola No sé por qué la resolución se había bajado sola, chicos Esto lo podemos bajar un poquito Esto lo podemos bajar un poquito Esto... Es que tampoco es necesario tenerla todo al máximo O sea, yo creo que... Yo creo que... Así puede ir perfecto Pero claro, la resolución... No sé por qué se había bajado sola Creo que era eso, eh Lo de la resolución, chicos Ahora creo que va a ir muchísimo mejor Ahora sí que sí Creo que va a ir muchísimo mejor Y efectivamente Es que antes No sé, pero los gráficos No me gustaban ahora Se nota Se nota un poco la mejoría, chicos Buah, y tanto Y tanto que se nota la diferencia, chicos Uff Si es que antes No sé, no sé No me convencía del todo Los gráficos Pero bueno Lo que estaba diciendo, chicos Ya tenemos nuevo público Eso va a hacer que pasen dos cosas en el juego, ¿vale? Lo primero Que entre nueva audiencia Nuevos jugadores Que el juego se haga conocer un poco más La verdad que eso al final influye mucho Ya que hay muchos usuarios de iPhone Las cosas como son Hay mucha gente que prefiere iPhone Que Android Yo en lo personal Desde siempre O sea, no porque no pueda Sino porque desde siempre me ha gustado más Android Siempre me he guiado por Samsung Luego cuando conocí Xiaomi Pues me gustó un poco más Xiaomi Pero desde siempre, chicos He sido más de Android Siempre, siempre Pero por gusto personal Porque He tenido familiares Y eso que han tenido iPhone Los he probado Pero es que no No me hallo, chicos No sé No me termina de convencer Me siento más a gusto en Android La verdad Así que Bueno, chicos Dicho esto Pues eso va a traer más audiencia Van a entrar nuevos jugadores Y por ende Pues van a crear nuevos mapas Sí Más mapitas Sí Para disfrutar todo Así Bueno, caída un poco F Pero el casco no salva Claro que sí El casco salva vidas Ahí estamos Así que nada, chicos Eso Lo primero que va a provocar Es eso La nueva audiencia Y lo segundo Pues son los nuevos mapas Ya está O sea, no No pasa nada Tampoco es que se vaya a acabar el mundo Pero es una gran noticia Porque el juego puede crecer otra vez Y puede resurgir un poco, eh, chicos Puede volver mucha comunidad Que antes existía en lag Y que se fue Después del abandono Que tuvo Mohamed Por un tiempo, eh Así que ya con estos cambios Con la moto Con los nuevos mapas Ahora que esté disponible En otras plataformas Como iOS Va a ser que entre Muchísima nueva gente Escuchar mis palabras Porque es algo que va a pasar Cien por cien, chicos Así que nada Quería traer esta noticia Que está bastante chula Espero que les haya encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao Mira, mira, mira Como tengo el caballito Pro Sí Toma Dios Casi, casi La hago, la hago Casi, casi, casi Casi que me sale bien Pero bueno Hasta la próxima